¿Cuánta violencia puede tolerar un cuerpo en situación de calle? Y hablando de estos cuerpos, ¿qué entenderá el Estado que es estar en esta situación? Solo se está en calle si se está en la intemperie. Estar en refugio no es estar en calle. Es cierto que hay barrios en Montevideo que están libres de esta situación. En mi de esas dos mil no hay cutes, a las dos mil setecientos cincuenta y cinco personas en calle en Montevideo. Hay dispositivos diurnos céntricos que tienen una afluencia de cinco mil y algo de personas. El censo hecho por este ministerio habla de que hay más hombres cis llegando a la calle, que el consumo problemático de sustancias es el mayor factor que lleva a la llegada de gente a calle y que las personas que son liberadas de algún tipo de prisión, ya sea una cárcel o un psiquiátrico, no tienen cómo sostener un espacio. En la calle se ven todo tipo de identidades de género, de edades y de situaciones que nos llevan a la calle. Porque nosotros no caemos en calle. Es un conjunto de cosas que nos traen acá. El capitalismo y su magnífica forma de deprimir cuerpos y los estados nazi-on con sus reglas de juego macabras lleva a los chasismos a las personas que no se adaptan a sus mecanismos normalizadores. A finales de abril del corriente año se hizo una reestructura en el sistema de refugios, donde los centros 24 horas pasaron a tener 12 participantes y los centros nocturnos pasaron de 24 usuarios a más de 40 o 120 o cuantas personas más puedan sucuchar en esos espacios que no cambiaron sus estructuras. siguen siendo los mismos locales que albergaban 24 humanidades. En cuanto a los equipos técnicos, ya no se cuentan ni con psicólogos ni con trabajadores sociales. E incluyeron los noles de facilitadores y cuidadores para hacer el mismo trabajo que un educador, pero por menos plata. Ya no hay un real acompañamiento en nuestras trayectorias, si es que antes lo había. Los equipos técnicos y los usuarios vivimos en un constante desborde y todo para que los recursos, tanto humanos como no humanos, sean justos, medidos, eficaces y rendidores. Hablé mucho de censos y números porque es algo que a ustedes, personas del bien que se creen que nunca van a estar en estas, les encanta. Pero si realmente quieren saber qué carajo se está pasando en la calle, acérquense a la calle, acérquense a nosotres, pregúntenos y ofrezcanos ayudas sin llegar al asistencialismo y al patamarismo. Y no le crean al amarillismo asqueroso de los medios hegemónicos de comunicación y de las informaciones que parten desde el Estado. ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy, que es un nuevo negocio de 2024, seguimos luchando por todas esas cosas que luchábamos en el año pasado y más. ¡Somos de la calle y en la calle luchamos! ¡Vamos! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Arriba a lo que luchan! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Arriba a lo que luchan! ¡Buenas, buenas! Muchas gracias a todos, creo que nada por estar acá Gracias por venir acá, somos más fuertes cuanto más somos Esto está muy bueno De verdad de corazón se lo agradezco a todos los colegios que han trabajado Para que esto sea A toda la gente que vino a sumar Todo el apoyo que está habiendo hoy en día Estamos todos juntos por una misma causa Así que realmente se lo agradezco de corazón Y acá va a haber un micrófono abierto Para quien quiera venir a leer algo, participar, decir algo Estresarse libremente Va a quedar acá Por un rato va a haber un micrófono abierto Así que quien quiera puede informarse por este lado Puede hacer una fila al lado del parlante Y bueno, desde ahora abrimos el micrófono abierto Para quien se quiera sumar, muchas gracias Y vamos a abrir a todos, muchas gracias por esta compañía Hola, hola, hola Esto va a ser gente Mira Mientras que la gente queda ahí tirada Porque poco jugo para la manada Son personas en la calle Que quedan muy mojadas Entre lluvias y tormentas Están abrazadas Esperando que termine la jornada Decisiones del gobierno no desquilibradas Te prestaría mis zapatos Para que me vean mi pisada Porque muchos opinan Nadie hace nada Te juro que he sufrido Por eso he aprendido La calle a mí me ha enseñado Ser más positivo Es que menos te lo esperas Te llega la atracción Es parte de la emoción Esa persecución Quiero llegar a amarte Con mucha emoción Demócrame a mí mismo Como subo el escalón La gente me indica Por qué salgo del carro No tiene ni idea Por todo lo que cargo Cada mes que cargo Siempre me levanto Entiendo o no Para darme una mano Mi cabeza en lo alto Buscando una respuesta De esta solución Que nunca más me llega Ahogado Atendido Desancionado por la pena Solo conmigo Cando atrás la poquimierda Estamos aquí enfrente Y nos quieren escuchar Nos dicen muchas cosas Y vamos a hablar Este pueblo unido Nos vamos a luchar Porque ninguno de ellos No nos quiere dar En esta calle Todo es así No saben lo que pasa No saben lo que vi Toda esa tristeza Toda esa emoción De estar aquí parado Y decirle el día de hoy Uno de ustedes A mí me he dado Nadada Si pudieran No se escupirían En la cara En este pueblo Hay problemas de economía Entonces por qué Bajan de la calle Todos los días Hasta cuándo Vamos a aguantar Tanta discriminación Hasta cuándo Hasta cuándo Que me he dado Refugio La mío de terna En la calle Todo el día El centro Día uno Permiso Buenas Buenas Tanta 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 Soy un homón De la gente Que vive en calle Hoy en día Gracias a Dios Estoy viviendo En la casa Sentida En el día Digo Pasé muchos años Viviendo en la calle Y fue muy duro Y hoy en día Veo A la juventud Hijos de mis amigos Consumiendo con los padres Por el problema Del consumo Y es un gran dolor Que uno siente por dentro ¿No? Digo Querer es poder Querer salir de donde estamos Es quererte a uno mismo Y es de Es dejar de sudar ¿No? Que uno solo Caminamos Y nos ayudamos Y nos ayudamos Y nos ayudamos Pero hay que dejar de sudar Y que también nos ayuden Porque si nosotros Tenemos todos los días libres Sin hacer nada Necesitamos este trabajo Para mantener Para mantener Nuestra ropa Para mantener Nuestras cosas personales Hoy en día Yo lo tengo Gracias a Dios Y por eso le mando Un mensaje a la juventud Que es este Gracias Hay que seguir para adelante Se puede ¡Vamos, carajo! Bueno Nada, como uno más De la voz de acá del pueblo Decido que Uno de los grandes problemas Acá que tenemos en la calle Es el consumo O sea A mí me tiene Bastante tristecido Cómo el consumo Nos ha Oigoteado Nuestro futuro Muchas de las veces Que nosotros queremos Salir adelante Consumimos Y no solo consumimos Drogas Alcohol O lo que sea Sino que también Consumimos cosas Que nos hacen mal También mentalmente O sea Consumimos todo el tiempo ¿Qué estamos consumiendo? Eso es lo que Lo que realmente importa Lo que realmente importa Y estando en la calle No importa Si la educación Fue de un colegio privado Un colegio público O de donde sea Que fuere Lo que importa realmente Es que nosotros Podamos estar felices Y la verdad Es que Estando mil veces Con trabajo Tampoco Lo fui O lo fuimos Vamos a hablar Desde el plural Entonces quiero que Todos nosotros Podamos tener También esa conciencia Esa visión De qué estamos haciendo Con nuestras vidas Porque Cuántas veces Nosotros hemos hablado Y no nos han escuchado Y tampoco nos van a escuchar Entonces quiero que Por primera vez Y más acá en Uruguay Que tenemos esta posibilidad De tener miles de herramientas Que nos concienticemos Y que por favor Hagan algo Y que hagamos algo Con nuestra vida Porque Realmente me duele un montón O sea Vernos así Pero muchas veces Nos van a callar No sé a dónde llega esto Si realmente llega Pero lo que estamos acá Lo estamos ¿Entendés? El resto No nos está escuchando Capaz Pero eso es lo que importa ¿Entendés? Nosotros ¿Nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Entendés? No dejen de consumir Lo que les hace mal Y dejen de consumir Cosas que le hagan bien ¿Qué te gusta? ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta escribir? ¿Te gusta Concer la poesía? ¿El trabajo? ¿Qué es lo que te gusta? Andá por eso Y no vayas Por lo que te saque Y te quita vida ¿Qué es lo que te gusta? ¡Uuuh! 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 ¡Ah, no tengo vos! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué, qué rico está ahí! Hola Bueno, lo mío Tiene más por Por todas las dificultades Que tenemos Una de esas Los centros de urno Está bueno hablar de eso Que estamos pensando Que están Queriendo tener Un centro de urno En la teja y se está peleando también por Centro de Urno en la Teja que solamente hay acá en el centro que hacen mucho esfuerzo la gente del Centro de Urno porque hay muchos usuarios que van a bañarse, a comer y mismo ellos recogen en tata, en todos lados, que le dan comida para que nosotros podamos de mañana tener un desayuno digno y ese esfuerzo de ellos, porque en sí la Intendencia no pone nada, nunca solamente es un vaso de café con leche y listo, y una ducha entonces para que tengamos más Centro de Urno, también para cambiar las políticas sociales creo que es fundamental, para cambiar todo el sistema tenemos que cambiar las políticas sociales porque podemos hacer muchas marchas, pueden cambiar los gobiernos pueden cambiar en mí la situación, cómo ellos se manejan pero siempre va a seguir todo igual, por eso yo para mí tenemos que cambiar las políticas sociales que tenemos hoy en día están en el mar, nada más, muchas gracias ¡Aguante! Bueno, mi nombre es Miguel, participo hace poco en la casa y me resuelve mucho acceso y creo que tiene que haber un derecho al trabajo y cuando dicen trabajo, trabajo protegido quiero preguntarle a mí, es que es lo que pasa con acceso que no le da continuidad a esas personas y a la mafia estatal que está de la mano de Míguez, que está ahí y lo digo con propiedad porque cuando terminan esos seis meses de trabajo esas personas vuelven al sistema vuelven a no tener trabajo y muchas personas que lucharon contra un consumo recayeron de la mano de acceso cuando empezaron a generar y permanecen en la calle porque no le dan 24 horas porque no hay un equipo que trabaja con ellos y porque no veo que se le dé continuidad ni se les proteja a esas personas así eso es un trabajo protegido y no se sabe de qué ni quién lo protege lo que sí se sabe es que es un lavado de dinero del Estado ¡Bien! ¡Eso! Bueno, ahora, voy a decir para todos los uruguayos la hora de mi gente uruguayo, para todos los que escuchan tres palabras respeto escuchar y empatía que lo respeten muy alito que tengamos empatía con el que está en la calle y que lo escuchemos que lo escuches y encima otra cosa esto es un problema que en todos lados vamos a tratar nosotros de salir de la puerta giratoria ¿no? de la consumir entrar, comer, dormir consumir entrar, comer, dormir que es lo que ellos quieren esto está hecho para eso una chique es una chique con carpa voy a hablar para los que saben como son hoy yo solo me salí pero hoy le doy gracias y espero que todos mis hermanos podamos salir estamos jugando a salir de la puerta giratoria entrar, comer, dormir entrar, no vamos a hacer algo libre por nosotros que nos ayuden vamos a pedir ayuda vamos a pedir que nos escuchen vamos a pedir que no nos inscribiden vamos a pedir que tengan empatía con nosotros porque no están libres que mañana un hijo se fume un perro se fume un chasqui y termine acá que sean así que no nos miren que sepan que capaz que esa persona tiene estudio terminado tú, la familia que tiene algo que tiene algo que tiene sus valores como todos los tenemos porque cada uno somos más y de lo que yo a ellos esa la problemática les interesa les interesa hacer más puertas giratorias gracias hola a todos esto lo escribí más que nada para la casa de la brojo y los que participamos de la casa de la brojo un día llegué llegaste llegamos a una casa ese día o esa tarde esa casa ya estaba habitada por personas por bultos y mochilas por termos y más y por sentires diferentes pasados los días de cohabitar esta casa conocí y me conocieron los demás abrojos ya que el nombre de esta casa es la casa de la brojo ¿por qué no ser abrojos quienes la habitamos? ¿pero qué hacemos en esta casa aparte de habitarla? la llenamos de esperanza con los deseos y sueños aún no realizados expresamos nuestros sentires en oídos dispuestos a oírnos nos reeducamos y muchas veces volvemos a nacer a veces nos perdemos en el camino a casa pero en la vuelta siempre hay algún abrojo que se pega y te devuelve al camino o simplemente te acompaña por ese tránsito que juntos les está tocando vivir y aunque desde alguna forma se vea dentro de esta casa dentro de esta casa muchos y muchas estamos a salvo de una sociedad hostil y que cada vez pretende olvidarnos y de un sistema de Estado que nos quiere invisible por eso yo me voy a casa en donde soy un abrojo en donde me pego a otros abrojes y en donde lucho por mis y los derechos de cada uno de cada uno de ellos viva la casa viva el abrojo viva la casa del abrojo ¡Vamos carajo! Mira, yo soy parte de un refugio de 50 mujeres y somos muchas las que estamos enfermas enfermas de cáncer y salimos a las 9 de la mañana Y volvemos a la fe de la tarde Mali, cada vez peor No se te amasamos Buenas, buenas tardes, buenas mañanas No se que horas son Me llamo Cristian Liscano Y le voy a contar parte de mi vida Y parte de lo que llevo en la calle Y lo que viví Bueno, desde el 11 de septiembre del 2001 Tengo 36 años Y... Desde los 13, 14 años Vengo en situación de calle En los ninames del estado De acá del país Y... Mi vida se ha generado Un camino muy Muy distinto a todo Y muy distinto a lo que me dio la sociedad Durante todo ese tiempo, ¿no? Porque yo vengo desde el 11 de septiembre del 2001 En su situación de calle Por un problema familiar, ¿no? Que lo voy a contar porque es algo que yo siempre... Lo voy a contar público ahora Adelante todo el mundo Yo cuando tenía 15 años Yo cuando tenía 15 años Mi hermana mató a mi padre Porque le pegaba a mi madre Tuve un problema familiar Un dolor muy grande Que... Donde pasé Donde era muy, muy chico O sea, a correr de eso No tuve oportunidades del estado Que me ayude Entonces, recibí un golpe tan duro de la vida Que terminé en situación de calle En los ninames Sea... Todo... Colonia Berro Terminé... Está, en eso Siguí robando En situación de calle El estado nunca me ayudó Terminé en los ninames Niname Hasta terminé en la cárcel de mayores Por un delito de rapiña Con privación de libertad Con pagamiento Mi estilo de vida Se fue generando En una violencia más grande Estaba... Aprendí dentro de la cárcel A trabajar A estudiar Salí de libertad Hace dos años y medio Bueno Me saqué el carnet de salud Me saqué todos los documentos Y trato mucho Hoy en día Con no robar Con portarme bien Con ser un buen ciudadano Con compartir Con todo ¿Cómo te puedo decir? Adaptarme a la sociedad Fue algo muy difícil para mí Y sigo luchando hasta ahora No robar Compartir un momento lindo con la gente A estudiar A terminar el liceo Estoy estudiando el liceo Estoy haciendo algo Que nunca hice en mi vida Estudiar Buscar trabajo Ser una buena persona Esto Es una historia Que le puede pasar a cualquiera Que estamos pasando también Porque yo Me han comentado cosas Me han comentado cosas La gente en situación de calle Cambien Porque eso se ha Generado más Hasta ahora Siguen pasando los años Más gente Más gente Más gente Más niños Más gente Más mujeres Lo que yo me pregunto Esta marcha Lo que se hace todos los años Solución ¿Qué solución? Yo lo único que le pido Para todos Es trabajo Y educación ¿El Estado qué hace? ¿Qué hace el Estado? Lo mismo digo En la ley de falta El MIDE Bueno Si tiene recursos Para todo Para poner un ómnibus Para poner más policía En la calle Para poner Bueno Hay abundantes Empresas Que están cerradas Abundantes Entre la gente En situación de calle Hay gente Que quiere salir adelante Más del 100% El 75% Hay gente Que tiene estudios Que tiene documentos Que tiene carnet de salud Carnet de manipulación Quiere salir adelante Bueno Esa gente Tiene que haber Psicólogo Asistente social Gente Que trate con esa persona Que quiere salir adelante Mirá Yo hace 6 meses Que vengo esperando Que me den un trabajo Busco por todos lados Como Unice también Entran Currículo 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 Bueno Esa gente Tiene que apoyarla Tiene que haber una solución Bueno Estos 20 unices Quieren trabajar Vamos a mirarlo Vamos a cuidar Un asistente social Psicólogo Vamos a seguir un seguimiento Con esas personas No hay Y seguimos la calle Y seguimos la calle Y bueno No le importa Entonces Que le pido A todos los espacios Y así No sé A los que nos pueden ayudar El Mides Todas las empresas privadas Y todo Que no den la oportunidad De poder trabajar Porque yo vengo El 11 de septiembre De 2001 Quiero cambiar Y darle Un ejemplo de sociedad Que puedo cambiar Pero no veo Mi oportunidad No veo ese apoyo Que yo quiero tener Entonces ¿A qué? Yo vengo todos los días Situación de calle Y no ¿Para qué estoy estudiando? ¿Para qué ha reducido? Si veo que no puedo Contrar el trabajo ¿Qué tengo que hacer? Tengo que robar Tengo que seguir robando Tengo que seguir Entonces A veces digo No ¿Por qué? Yo tengo que cambiar Yo me tengo que querer A mí mismo Yo tengo Tengo que luchar Y voy a luchar Por lo que quiero Quiero cambiar Eso es lo que quiero Quiero estar con mi familia Con mis hermanos Quiero que mi vida No es así Que yo no quiero Seguir ese camino Ya tuve 12 años preso Quiero seguir 20 más 30 más No Tengo 36 años Me robó mi vida Me la robó Era un botija O no sé un nombre Ya fue Ya está Gracias por escucharme ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! Buenas Buenas Soy Carman Y después de un testimonio Como este Me parecería Compartirles Que hay un Proyecto para gente Ex privada de libertad O en situación de vulnerabilidad El cual Se llama Integracop Y el mismo Está llevando Llevó a cabo Varios trabajos En años 2020 2021 2022 Y 2023 Bajo las órdenes Del Mides Y ese salario Para gente Ex privada de libertad Para gente Que está en situación De vulnerabilidad Extrema El Mides Aún no ha hecho Las facturas Y no ha pago Ni un recibo Cuando se supone Que lo que se buscaba Mediante eso Era generar Una economía circular Y que la gente De la calle Saliera de la calle Y después de testimonios Como estos Nos preguntamos Ni siquiera Están dispuestos A pagar Ni siquiera Están dispuestos A ayudar ¿Para qué están? ¡Queremos que nos pague! 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 Termino que nada Que tengan todos Muy buenos días Yo soy de Don Matel Centro Este... Toda mi vida La delincuencia De la malaria En la calle Todo ¿Por qué? Porque nadie me dio oportunidad Y quería darme oportunidad Porque Me veían consumiendo Algo verificado Durmiendo en un cartón Y ni siquiera eran capaces De decir ¿Estás bien? ¿Necesitas una mano? ¿Por qué estás así? Nadie se pregunta ¿Por qué esa persona está sufriendo en un cartón. Pues todos tenemos derecho a pasar bien, ¿verdad? Todos tenemos una oportunidad en la vida. Hace un par de meses en Alguatrán caí preso por lastimar a un oficial de policía en la intendencia, alcoholizado, porque yo hice las cosas mal, lo pagué, acá estoy de vuelta y quiero ser esa persona, quiero ser esa persona que esté en la sociedad, que labure ocho horas, que tenga su vida propia, ¿me entendés? Que se levanten a las seis de la mañana igual a Carpil Pasto, no me importa, ¿me entendés? Que tenga un laburo, ser alguien más en la vida, ser un laburador más, un luchador de la vida como siempre, ¿me entiendes? Y bueno, ya les quiero decir que hay oportunidades para todos, está depende de cada uno, querer es poder, Ulises, no bajen los brazos, ¿sí? Buenas a todos, muchas gracias por estar y les vengo a compartir una poesía que no es mía, es una poesía de Galeano, que se llama Los Nadie y que también es una forma capaz que de todos esos que están arriba, de cómo nos nombran a nosotros, porque seguramente para ellos somos Los Nadie y por eso me parece una poesía que es muy interesante, así que con permiso la voy a declamar o recitar, ¿sueñan los perros? No, vale, sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan Los Nadie con salir de pobres, que un mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaro la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni Giovinita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los Nadie la llamen, por mucho que les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba, los Nadie, los hijos de Nadie, los dueños de nada, los Nadie, los ninguno, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo de la vida, jodidos, re jodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, no tienen nombre, sino números, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los Nadie, ellos que valen menos que la bala que los mata. Muchas gracias. Hola, hola, hola. Bueno, primero que todo, yo les quiero dar gracias a los dispositivos, las organizaciones, a los colectivos, que nos escuchan a nosotros, los que estamos en la calle, que nos prestan su oído, que ahí es donde nosotros comenzamos un proceso de lucha contra lo que es el consumo, ¿no? Esto de recuperar a la familia, de luchar por tener una casa, una casa con una vida que uno tuvo, de recuperar a los hijos, el que tiene hijo, lo que yo quiero decir es que se ven muchas mujeres en la calle, ya hace tres años que estoy en este sistema, hace dos años ando en el centro, y veo muchas pibas en la calle, pibas que pueden ser, que pueden ser tu maestra, ¿entendés?, pibas que puede ser que te atiendan un día, así como una enfermera, que podrían estar estudiando, ¿entendés?, estudiantes que están en la calle, la verdad que no, no, no creo lo que digo, es triste, es triste por mis hermanos, es triste, la verdad, muchas gracias a personas como el Tupa, compañeros de la calle de Sedañare, que dan para adelante a todos los gurises, sin palabras, sin palabras, a compañeros acá del Pablo, al Bambán, nunca querés que lo iba a escuchar, luchando por el derecho, los que lo conocemos en la calle, la verdad que nos sorprendemos, muchas gracias gracias a todas las personas que están acá, para acompañarnos por nuestro derecho, porque son derechos, Ulises, el artículo 45 de la Constitución dice que tenemos derecho a la vivienda, ¿dónde está eso?, ¿dónde está?, ¿entendés?, querés que siga hablando el artículo, no, yo quiero decir que estoy acá, que no voy a parar de luchar, más ahora que me estoy formando, más ahora que me estoy formando en esto, no voy a parar, por mí, por los compañeros que me taparon con una frazada, por los que me alcanzaron un plato de economía, en ese momento que no estaba, no había nadie, por todos mis compañeros y mi compañera, por eso estoy acá, gracias. Bueno, pasar a contarles que desde la coordinadora, el jueves pasado, la última reunión de coordinadora, habíamos pensado en que el Mides nos invitó a una reunión, justamente en la hora de la marcha, curioso, ¿no?, pero bueno, ahí vamos. La idea de la coordinadora fue llevar esta propuesta, una propuesta que nace desde la coordinadora y está escrita en una carta, firmada por las personas que asistimos a la coordinadora. La cosa es que quería contarles que en estos momentos salimos tres compas a llevar la carta con la propuesta que queremos que el Mides nos cuente, cuando vuelva, les contaremos qué pasará, pero ahí les contamos un poco en la chiva. Gente, recuerden que hay agua para poder hidratarse, estuvimos movilitando y marchando bastante. Gracias. Gracias.